Patricio Borghetti reacciona a las declaraciones que Michelle Viet dio a conocer el día de ayer en donde señala que siendo muy joven y mientras sostenía una relación con Héctor Soberón, este también andaba con Gretel Valdés, a quien presuntamente obligó a abortar, según afirma la propia Michelle. El día de ayer salió Michelle Viet diciendo que en su momento, cuando ella era muy joven y empezó una relación con Héctor Soberón, en ese momento también Soberón tenía una relación con Gretel Valdés y que de hecho la obligó a practicarse un aborto. ¿Tú sabías algo de esta versión? No, no sé absolutamente nada. No tenía ni idea, la verdad. ¿Qué opinas de esto tan aventurado que ahora se atrevió a revelar Michelle Viet? Es delicado, la verdad. No me gusta opinar de la vida de los demás, pero creo que ella tendría que hablar de su propia vida, no estar exponiendo cosas de la vida de los demás. O sea, eso no me parece tan bien, la verdad. No me parece bien. O sea, ella ha sufrido justamente una invasión, una violación terrible de su privacidad, entonces no debería ser lo mismo con los demás, creo. ¿Tú has podido platicar en estas últimas horas con Gretel para saber cómo se siente? No, 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 no. No, hay que preguntarle a ella, la verdad, no sé. No, no sé, la verdad ni vi lo de Michelle, entonces tampoco, no estoy enterado como para opinar de eso. ¿Tú que conociste o que conoces muy bien a Gretel, crees que alguien pueda obligarla o que haya podido obligarla a hacer algo así? No lo sé, la verdad no lo sé. Es una pregunta para ella. Yo no te lo puedo responder porque desconozco. Tú tienes un hijo con ella y yo creo que al ventilarse esto de alguna manera, bueno, también se llevan entre todo a esta vorágine, pues también a la familia. ¿De qué manera tú vas a proteger o protegerías a Santín? Pues la única manera de protegerlo es evitando que lea publicaciones donde salgan estas cosas que no deberían ser un material para que lea o vea o escuche. Gracias por ver el video.